Dos casas en el barrio 12 de octubre se han visto afectadas debido a un par de árboles que están situados frente a los inmuebles. Los residentes denuncian el deterioro de la acera y el interior de sus hogares a causa de las raíces. Además, dicen que temen por su seguridad debido a que los cables de energía que atraviesan las ramas pues están generando graves inconvenientes. Muy buenos días, mi nombre es Camilo Perafán. Para hacer un anuncio en Telepacífico Noticias, tenemos aquí en la calle 50, número 28 de 53, en el barrio 12 de octubre, dos árboles que están afectando tanto el andén como las dos casas. Tenemos daños en las paredes internas, nos da miedo porque está levantando todo el piso, dos árboles gigantes que no son para estar en este sector. Hemos pedido al DASMA que el DASMA dio la orden de cortarlo y no lo han cortado. Nos preocupa también que este árbol está energizado y nos da miedo con algún estudiante, niño que pase por acá. Tenemos niños en la casa, adultos también y nos da miedo que pronto les pase y el árbol se caiga en la casa. Esa es la anuncia que estamos colocando aquí en Telepacífico Noticias. Noticias Caracífico Noticias.